Hola a todos, buenos días para todos. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. En este corto video también vamos a seguir practicando nuestras letras japonesas, katakana. Como siempre me acompaño con el lapicero y el cuaderno porque vamos a escribir juntos. Bien, aquí tenemos el nombre de una cantante. Primero vamos a leer juntos y luego vamos a escribir juntos. Sin comillas, si de sa, si, su, seso, si. Agregamos comillas, si se convierte en j, j. J de za, si, su, seso, si, j, si, j. E de a, i, u, e, o, e. Pero e chiquito que está junto con j. Ya no se lee j, e, sino j, 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 j más e, j, uno solo. J, 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 j. Ni de na, ni, nune, no, ni. Ku de ha, hi, fu, he, ho. A de a, i, u, e, o. A, pero a chiquito que está junto con j. Ya no se lee j, a, sino fa, fa. J más a. Fa, fa. Uno solo. Fa, fa. Palito para sonido largo. Fa, fa. Je, ni, fa. Je, ni, fa. Lo de la virulero, lo. Pe de papi, pu, pe, po. Pe. Je de ha, hi, fu, he, ho. Cuando agregamos aquí un círculo, je se convierte en pe. Pe. Pe de papi, pu, pe, po. Je, pe. Je, pe. Pe. Su de, sashi suceso. Su. Lo, pe. Su. López. Je, ni, fa. Lo, pe. Su. Je, ni, fa. López. Muy bien, ahora vamos a aprender a escribir Jennifer López en japonés. Vamos a escribir juntos, así se escribe Jennifer López en japonés. Je de Jennifer. Je. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Je. E. Uno, dos, tres. E. Je. Je. Ni. Uno, dos. Ni. Fa. J. Uno, j. A. Uno, dos. A. J. A. Fa. Fa. Parito para sonido largo. Je. Ni. Fa. Lo de López. Lo. Uno, dos, tres. Lo. Pe. Uno, dos. Pe. Su. Uno, dos. Su. López. Je. Ni. Ni. Fa. López. Otra vez vamos a escribir un dos. Je. Ni. Fa. López. F. A. Uno, dos. A. F. A. Fa. Fa. Parito para sonido largo. Je. Ni. Fa. Lo de López. Uno, dos, tres. Lo. Pe. Uno, dos. Pe. Su. Uno, dos. Su. Je. Ni. Fa. López. Je. Ni. Fa. López. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Ariadou gozaimashita. Nos vemos. Ya ne. Chao.